Antes, el presidente y Massa están juntos, Nacho. Así es, es un acto que está inaugurando la vuelta del tren entre Cañada de Gómez y Rosario, acompañado también del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que responde también a Sergio Massa. Lo escuchamos. En Cañada de Gómez. Crean que para mí es un recuerdo inmenso y me siento en un lugar histórico privilegiado. ¡Privilegiado! ¡Privilegiado! En los años 60, después de Perón, Frondizi, que también tenía una mirada desarrollista de la economía, también apostó al tren y le dio su propio impulso al tren. Y en los años 90 alguien pensó que los trenes estaban de más. Y ahí empezó la pérdida y la desconexión de la Argentina, con esas venas que tenía la Argentina, que era esa red que se abría desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior del país, tratando de llegar a todos lados. Llegamos con Néstor al gobierno y empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos. Convencidos de lo que objetivamente es el tren, un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y para desarrollar la economía. Lo empezamos a hacer. Después Cristina, antes de irse, llamó a una licitación para hacer esto. Para unir Cañada de Gómez con Rosario. Parando en cada uno de los pueblos y ciudades intermedias. Pero quien la sucedió a Cristina y me precedió a mí, dijo que eso no había que hacerlo. Dijo que eso no había que hacerlo. Y entonces no se hizo. No se hizo. Pero, como pensaba Perón, como pensaba Evita, como pensó Néstor, como pensó Cristina, yo creo que el tren hace falta a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina para que siga conectando a la Argentina, para que termine con la desintegración del país. Y para que nos una. Para que nos una. Este tren, que tiene un extremo en Cañada de Gómez, va a tener su punto de llegada en Rosario, la ciudad de mi querido Pablo Háfkin. Que es alguien que no piensa como yo, pero estoy seguro que siente como yo. Y celebra como yo que esto ocurra. Estoy seguro, Pablo, que es así. Y estoy seguro porque Rosario, que es una ciudad muy importante, rica en su historia, rica en su cultura, nos ha dado gente de la cultura maravillosa, tiene una gran universidad. Y yo sé que muchos de los chicos que están acá van a ver favorecida su llegada a la Universidad de Rosario para que puedan estudiar, puedan llegar más fácilmente hacia allí. Y seguramente muchos de los que están acá, que trabajan en Rosario, van a tener un modo de llegar más rápido, más seguro. Pero, de verdad, creo que hoy estoy viviendo un momento de privilegio, que es ver cómo conectamos a la Argentina en puntos. Cañada de Gómez, Rosario y todos los pueblos y ciudades intermedias. Como mucha gente, muchos chicos, que seguramente ven eso por primera vez, eso hizo grande a la Argentina. Y eso permitió que argentinos y argentinas se movilicen a lo largo de la tierra, la tierra de Argentina, para poder cumplir sus objetivos, para poder trabajar, para poder estudiar. Dijo algo a Elena que me pareció lindísimo. Es cierto que tenemos carreteras, es cierto que podemos ir en nuestros autos, pero esto es un servicio de transporte comunitario que como comunidad que somos debe honrarnos. Y como comunidad que somos debemos cuidar. Porque allí viajamos todos. Allí todos nos igualamos. El tren nos conecta y el tren nos iguala. Y son dos valores que yo creo que en este tiempo que vivimos debemos rescatar. Hemos pasado años muy difíciles, no quiero rememorarlos. Todos lo sabemos. Pero yo sé que por delante tenemos un futuro promisorio. Tenemos un futuro que el tren nos está dando cuenta de cómo debe ser. Tenemos un futuro donde debemos conectarnos más. Debemos conectar al país. Esa circunvalación de Santa Fe, que va a ser la gran circunvalación que va a tener Rosario en materia ferroviaria, y que hace que la mayor inversión en materia ferroviaria hoy la tengamos en la provincia de Santa Fe, no tiene... No fue, no es una cosa caprichosa. Es que vemos la importancia de la producción de todo el campo, santafesino, cordobés, entrerriano, que necesita de esa fuerza motriz del tren para llevar sus... 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 granos, su producción a la hidrovía y de ahí al Atlántico. El tren nos conecta y el tren nos une. Somos un país federal y tenemos que unirnos más que nunca. Cuando yo hablo de unidad, no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros. Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández en la provincia de Santa Fe, hablando de la importancia y la conectividad de los trenes. Un ratito a analizar...